Mi nombre es Fernando Martínez Acosta, soy el Secretario General del Comité Municipal y me acompaña para dar a conocer este proyecto del licenciado Andrés Quevedo, Presidente del ICADEP Filiado Ciudad de Ángeles. Me voy a pedir que les haga saber de este proyecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Les agradecemos primeramente la atención de acompañarnos en esta ocasión. Bueno, la intención es comentarles sobre las actividades, algunas de las actividades que vamos a desarrollar en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, el ICADEP. Vamos a empezar con una jornada de conferencias. Bueno, mejor dicho, vamos a reanudar una jornada de conferencias que se venían dando anterior a la temporada electoral. Habíamos llevado a cabo varias conferencias sabatinas con el apoyo de la presidenta del partido, de la maestra Adriana Terrazas Porras. Y bueno, pues originalmente era enfocado a los jóvenes, a los grupos juveniles y organizaciones que militan en este partido. En esta ocasión, bueno, pues vamos a reanudarlas después de la jornada que vivimos electoral. Y bueno, pues en esta ocasión va a ser abierto a la militancia, va a ser a los sectores, a los urbanismos, a los jóvenes y a la militancia en general con el partido. Y bueno, el objetivo principal de estas jornadas de conferencias sabatinas es la capacitación y las herramientas para un desarrollo político de los cuadros que militan con nosotros. Y bueno, sobre todo enfocado a los...